¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al capítulo número 2 de Vlad Drácula, el cual es llamado El Retorno del Dragón. Sin más dilación, vamos a pelear. Drácula sabía que necesitaba enlistar la ayuda de los húngaros en contra de Vladislav II, cuyas políticas favorecían a los otomanos. También recordó su educación bajo la cruzada de la Orden del Dragón y quería honrar sus votos. La Orden era un aliado poderoso y sus caballeros cruzados servían bien a Drácula contra sus enemigos. Mientras caminaba por las calles de la capital Moldava, Drácula reflexionó su plan para reclamar su reino. Mientras el misterioso anciano hacía una pausa, me levanté para tomar otro pedazo de venado. El viejo miró el fuego, observando las flamas danzar como si fueran soldados peleando en una furiosa batalla. Sus ojos brillaron de nuevo, como si un pensamiento llegara a su mente, y tomó la vieja y majestuosa espada. Mientras tanto, el sultán Mehmed II ascendió al trono otomano. Drácula aborrecía a Mehmed desde que estaba en Ederne, y sabía que los turcos serían una molestia en los años por venir. En 1453 habían conquistado Constantinopla, pero por el momento estaban ocupados con sus campañas en Grecia y Serbia. Bogdan II, primo de Drácula y nuevo vaiboda de Moldavia, se enteró de la situación de su rey y ofreció su ayuda. Si Drácula pudiera cruzar los montes Carpatos hacia Transilvania y aliarse con Hungría, entonces podrían lanzar un ataque triple contra Vladislav II y los turcos. ¡Oh, se quedó el logo de Asian Empires en negro! ¡Lol! Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero está aquí. Está aquí, ya. Objetivos principales, Vlad Drácula debe sobrevivir. Muy bien, de momento no tenemos objetivos. Pistas. Somos que a través de los ríos, el noreste de Moldavia, el general de los... Espérate, espérate, me faltan, así. Vlad Drácula está distanciado de sus patrocinadores otomanos y busca nuevos salidos. Su árbol de tecnologías ahora es el de los magiares. Ok, no es el mío, básicamente. Puede avanzar a la edad imperial y su población puede llegar a 200. La manera más segura de llegar al castillo de Bran es a través de riscos del noreste de Moldavia. Moldavia es el naranja, muy bien, al noreste. El general de los Danesti acostumbra salir a pasear al noreste del campamento. Hungría ofrece formar una alianza si avanzas a la edad imperial como demostración de fuerza. Muy bien. Una vez que llegues al castillo de Bran, el escenario será como un juego de risc. ¿Hola? ¿Hola? No podrás construir edificios militares, pero muchos de los pueblos, ciudades y aldeas locales gris se cuentan con varios tipos de construcciones y los jugadores principales pueden capturar. Algunos edificios producen unidades de forma automática. Por ejemplo, el castillo de Bran, maravilla, entrenará a paladins con regularidad para Drácula. Y la taberna, taller comercial, en el centro del mapa, representará a mercenarios. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué gran cambio, eh! Vale. Ahí vamos. Caballero. Bienvenido, Vlad. ¿Qué deseas de la humilde Moldavia? Este... Aquí es cuando hablo yo, ¿no? Necesito consejos sobre cómo reclamar Valakia, mi patrimonio. Al noroeste del bosque de Transilvania, yace el castillo de Bran. Un bastión de la orden del dragón. Ahí encontrarás simpatizantes. Ok. ¿Y luego? Cabalgaremos hasta ahí a toda prisa. Ve, pero ten cuidado con las tropas en el camino. Está un poquito lento, ¿no? Como que no sé si la campaña está así o como que hay que pasar mucho tiempo. No sé. Llega al castillo de Bran, ¿no? ¿Se supone que tenía aldeanos y cosas así para poder construir? Aquí hay un camino. Siempre cuando hay caminos en Age of Empires sirven para algo. O te llevan a la muerte. ¡Vale! ¡Vale! De momento no. Parece que el camino se va a la chucha. Sigamos. Tengo cuatro paladines a mi disposición. Solo pero soy más fuerte que un paladín. Así que... Digo, caballeros, perdón. Tengo que pelear contra ese paladín. Pero es blanco. O sea, lo voy a controlar. Una partida de Risk. ¡Hola, amigo! Pues es que no tengo que perder tiempo aquí. Todo apunta a que no. Conseguir el sendero. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Bajan un chingo? ¿Qué pedo con estas torretas? Hubiese puesto al Vlad. Se lo mataran, pero... Perdí a mis caballos. Vlad. Ataca. Tú te regeneras, amigo. Igual y debí haberlo rodeado, ¿no? Por acá atrás. Puede que haya sido el camino correcto. Rodearlo por la ciudad. Perdí a los caballeros por eso. ¡Pero pinches flechas! ¡Alto, amigos! Una gran fuerza Danesti bloquea el paso de la montaña. Hmm. Son bastantes. Si asesinas al general Danesti al mando de su campamento de avanzada, tal vez llame la atención del ejército y los aleje. Pero solo tengo dos caballos, güey. Dicen que salen a pasear, no sé a qué horas. ¿En serio es más fácil matar a esos que a los de acá? Hay que atraerlos. Hay que atraerlos. No, Vlad. Vlad, no te mueres. Vlad. Ya perdí. Perdí. Es que... Es que... Sí, sí, sí. Esta mina nos puede ser útil después. ¡Drácula ha caído! ¡Toda la esperanza por nuestra amada Malakia se perdió! ¡¿Qué hemos hecho mal?! ¡¿Qué hemos hecho mal?! Ajá. Ve, pero ten cuidado con las tropas en el campo. Ya me di cuenta. Las tropas no es tanto el problema. El problema son esas torres que... Que pegan bien cabrón. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay que meternos por aquí. Esto es supongo que la ciudad con la que me va a quedar, ¿no? Al final. Supongo. Aquí otra mina. Tiene bastante oro y piedra, ¿eh? ¿Por qué dejó que Vlad tanque? Porque él se cura. Prefiero a mis caballeros vivos. Que... Que Vlad le bajaron más vida. ¡Alto, amigos! Una gran fuerza... Bien, volvemos ahora, silla. Si asesinas al general Danesti al mando de su campamento de avanzada, tal vez llame la atención del ejército... O sea, si podemos atraerlo acá. Si nada. Ahora, rápido, al paso. Que se den la madre ellos. Que la canción Vlad, mata a ese cabrón Listo ¿Tenemos torres aliadas? No ¿Castillos aliados? Este Pero si lo podamos meter Perdimos los caballos Yo sigo cuidándolos Para que al final vayan y me los maten O sea, podríamos matarlo Y haber corrido, ¿verdad? Con los cuatro caballos Es interesante Matar con esta cosa Es que el Vlad tiene bastante igual Esta armadura Seis más dos, ¿eh? Y el proyectil tiene cuatro Y hemos llegado Esto va a ser mío Levantense hermanos del dragón Mandemos al usurpador a su tumba Esta mina nos puede ser útil después Esta ¿Vale? Muy bien Vénganse a picar Todo lo que podamos Para que no nos lo ganen Necesito un aldeano Que me haga un Un monasterio Vale El imperio tomando Si llegamos a la idea imperial Se va a unir Y el otro Mata a Vladisdaw II Protege el castillo de Brand Caballero Buscar manguiar de élite Caballero No está tan mal No está tan mal Este usar Usarles con Z Si, si, si Hay que quitarle todo ¿Y bien? Y yo tabla Estudio se pusieron a atalar También aquí Vale Esta misión Apunta que va a ser Más compleja Y Vlad Y Vlad Y Vlad Draculita Ya no lo tengo, eh Estoy ciego Vlad Y una Ya no lo tengo Uh, jule Que sad Ya no tenemos a Vlad Uy, con estos ya Vamos a picar piedra De momento Que necesitamos picar Que no nos la ganen Estos perros Porque también puso Muchos aldeanos Ellos Un monjecito Ganadería Es una casa Ok Muy bien Vamos a utilizar A los paladines Para explorar Necesito más madera De momento Nada De hecho ya no hice Vlad debe sobrevivir Así que entonces Supongo que por eso Me quitaron a Vlad ¿No? Supongo Se quedan ahí picando Sin hacer nada Mejor para mí Seguimos explorando Que me voy a hacer Creo que Otro centro urbano Si tuviera madera Pero ¿Dónde lo haría? ¿Dónde quedaría bien? Aquí, ¿no? También convendría Hacernos Terminar la muralla De aquí ¿Por dónde? ¿Y una puerta? Algo así Así Hay que terminar Las murallas Porque Uno nunca sabe Si nos vaya a atacar El enemigo Ya está explorado Por aquí Tú hazme El centro urbano Y te apúrele Tenga la madera Aquí picamos Todo esto Y el azul Se está acercando Uy, tiene un castillo No, no creo poder Deuxo en leer Se vamos a molestar Con los caballos Pero no sé Si atacando Provocaré Que Venga hacia mí ¿Me entiendes? Sí Trabajar esto Muy bien Sigue me trayendo caballos Digo Picadores Taladores De todo Y necesito Un aldeano Ah, pues el que estaba Haciendo la puerta Muy bien Tenemos a Dos, cuatro Siete paladines Siete paladines Que van a servir Mucho Vamos a hacer esto De aquí Tú hazme Otra puerta Aquí Impero Y Los monjes Se mueven Aquí se prende Más rápido Puede servir Esto también puede servir Bastante Vamos a mejorar El carro de mano Y la hoguera Me vas a hacer Otro Etalar Aquí Me vas a sacar Más Aldeanos Uh Lo están atacando ¿Eh? No sé No tiene para defenderse ¿Eh? No tenemos madera ¿En qué nos acabamos la madera? No sé Bueno, sí tiene para defenderse El detalle es que quiero que defienda Me defienda a mí Muy bien Y tú que ya terminaste Me vas a venir a hacer Un Castillo Si pudiera Pero no puedo Ok Si no puedo un castillo Vamos a hacer Me vas a hacer Una biblioteca Una universidad Afuera ¿Herrería tenemos? ¿Sí? Universidad Entonces Bueno, adentro Íthid Que sea Píquenle 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 Estos pinches Estos son las que me están matando Pero bueno Yo las están matando El otro cuatro Muy bien Y ahora me vas a empezar A venir a picar La cosa que tenemos aquí Y me vas a hacer Granjitas Y con estos paladines Vamos a venir a ayudarle A este men La orden del dragón Está en decadencia Y débil Mi caballería Te pisoteará Contra la tierra Ni creas Me vas a hacer Me vas a hacer Unas torres Para defender Y vamos a pasar De edad Muy bien Como veis En los caballos Ahí está Puro Puro paladín De momento Ni le hacen nada Nada más le baja uno Eso es bueno Eso es bueno ¿Vas a hacer casitas? Y pitkesek Y pitkesek Y pitkesek Y pitkesek Y bien Vamos a hacer otra torre Esta vez Este Adentro Hasta este aguanta Nos le bajan Dos Dos y a veces uno Uno Sí, dos y a veces uno Y tú Hacerme más granjas Muy bien Subimos Esta cosa Para Para que puedan disparar No veo el punto En pelear Cuando tenemos Un enemigo en común En los turcos Si aprovisionas A nuestro ejército Con gusto Ayudaremos En tu causa Lanzapiedras Tributa a Hungría Mil de alimento Vale Muy bien Ya que no podemos Ser castillos No podemos No podemos Ser castillos ¿Verdad? No La teocracia Vamos a mejorar Esto Y esto Y esto Y aquí Hacemos Otro de estos Necesito hacer Más casitas Y pitkesek Y pitkesek Y pitkesek Y pitkesek Solga Granda A ver Mil de alimento Aquí tenemos Otros caballos De más Aguanta Aguanta Ahorita lo consigo Tranquilo Píquenle Quítenle Quítenle Los recursos Aquí hay una reliquia Vente monje A ver si puedes No, que vas a poder Podemos usar Estos campamentos Mineros Para ayudar A limpiar Los escombros De ese puente ¿Cómo? No entendí Esto Ah, esto Estos Vale, vale Pero sacarlos así Sería muy difícil ¿No? Vale Ustedes ya terminaron ¿Qué eran? Recolector Ah, recolector De recursos ¿No? Vale Me vas a conseguir Picar Y tú También Con esas granjas Yo creo que ya la hago Vamos a hacer otra Aquí por si acaso Y tú Vente a picar Tu atalar Y tú aquí Estuve sacando Más torres Vamos a empezar A tributar Los recursos Siempre me equivoco Aquí ¿A quién? Chicó lo vas a decir algo Bienvenida Bienvenida al canal Tengo las alertas Dos veces Prendidas Ya las apagué Hostia Hungría Hungría Mil de alimento Ahí está Excelente Pelearemos a tu lado Yo que te quería matar ¿Eh? Rodrigo Muchichón Coscano Dos Dos seguidos ¿Eh? Vaya Qué coincidencia Pues si Sigue ¡Hasta la próxima! ¡Puede la próxima! ¡Suscríbete! 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 Los otomanes conmigo Serás un buen blanco Para nuestros artilleros Ok, tranquilo Está juntando paladines, lo que tú no sabes De hecho no sé si pueda sacarlo Así que también También me preocupa Balística, torres Paladinería Química Es mucho, pero Al no hacer nada Esta es la universidad Esta es mi mercado Mercado Con tres Ya está, lo hacemos Muy bien Mejoramos a paladín Y vamos a mejorar esto Aquí hay una mejora Vamos con esto Y le mandamos Tres escoltas Ya casi, ya casi El paladín ya casi está hecho Ya no está la reliquia Ya no está la reliquia Se la llevaron Vale, volvamos Y ahora quiero Unos Tres aldeanos Acá Que aquí vamos a construir Este Pues todo, ¿no? Vengan acá Van a tirar sus defensas Pero ese Ese no es asunto mío Muy bien Paladines No sabía de esto No puedo hacer caballerías No puedo hacer ningún edificio No puedo hacer ningún edificio Esto está interesante O sea que si los destruyo Voy a valer chetos Seiscientos de oro Vale Esto puede ser mío, ¿no? No me salió Perfecto Ya sé yo ¿Dónde voy a sacar máquinas De De asedio? Muy bien Vamos a atacar A esa cosa Y que controlamos Otra caballería Perfecto Esto necesitaba justamente Mira, aquí vamos a hacer Galleon Cañones de esto Vale Vale Hay que mandar Aldeanos Son muchos, ¿eh? Pero los paladines Son unas máquinas de matar Vale Tenemos arietes Para defender aquí Y esos paladines Que se vengan hacia acá Vamos controlando Todo, ¿eh? Desde lejos Desde lejos ve a eles Disparando Vente aquí Ah, si no estás Los controlan Es como una zona Controlable Autocontrolable Está interesante eso, ¿eh? Por eso es lo del fuego de RIS que se refería Interesante Lo entiendo Lo entiendo Pero está feo Eso de perder Tu señal De ese Ya, 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 ya Mientras tengas tus caballos aquí Nos van a controlar Ustedes vénganse aquí Que tenemos que quitar Todos estos Esta piedra En general Y si usamos los caballos Para defendernos De Vale Tenemos todo El verde está atacando Bastante bien Vamos a juntar Los arietes Y ir sacando Más paladines Que los paladines Son vida Son amor Viren cuánta vida Tienen los Los estos Tienen vida infinita Básicamente Tengo galeones, amigo No se puede ganarle A los galeones Bien Bien Esa fortaleza Acá Si nos has destruido Aguanta Vamos a ver ¿Por dónde está sacando Este Barquitos? A ver Nos quitó esta zona Muy bien Barones Y una Bien Bien Es momento de atacar Vamos primero Con los de acá Con esta fortaleza ¿Y esta iglesia? ¿Y esta torre Que me montaron Aquí arriba? ¿Qué les pasa? Esto es nuevo Bien 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 Vamos 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 Nos volvieron a quitar Vamos a hacer una de acá Pero bueno No pasa nada Tenemos ya Los barcos Y con eso estamos bien Galiones Creo que la herrería También les aplica A los barcos Pero en el ataque Nada más ¿No? Vamos a dejarla Muy bien Tenemos ya todo Súbete Muérete ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Vamos Que no pare esto Este juego de Riz Está siendo interesante Pero hay que ir Controlando todo Esa torre Que me plantaron Allí No sirvió de nada Están saliendo Y saliendo Igual y si me planto Unas torres Aquí Ahí van Ahí van esos aldeanos Que construyen torres Lo bueno Digo He estado He estado muy Parada ahorita Pero Te voy a plantar Torres por todos lados Te voy a plantar Torres por todos lados Una aquí Una acá Una acá Una acá Y sigan plantando Torres ¿Esto es mío? S p résulta Pujó K Shop Más ¡Más Más 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 Téc산 Técnic Más ¡Más Te voy a plantar Qué Más Más Si ¿Estás Más Más ¡Pues adiós a tus recursos! ¡Pues adiós a tus recursos! ¡Pues adiós ahora! ¡Pues adiós a tus recursos! ¡Ay cabrones! Me plantaron también una torre, lo que yo estaba pensando... ¿Nosotros? ¿Por qué? ¡Pero que estés! ¡Pero que estés! ¡Oh, no! ¡Estoy bien, T-Rot! Venga, 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 matemos al este para que no tenga con qué. Muy bien, torres plantaditas, tenemos la fortaleza del centro, la fortaleza del centro si valía mucho la pena, era necesaria, de capturar, ustedes. Muy bien, arqueos a caballo obtienen más en un alcance, elimino el costo de oro y usar magiar. Usar magiar se puede? Ah, que dijo que también éramos magiares ya. Le tiramos de economía. Va a valerle mucho la pena. Matacansas. Más paladines. ¿Esto es mío? ¿O no? Usar magiar. Uy, sí es cierto, es este, es de acá, yo pensé que era Usar de aquí. Ah, pero cuesta 68, eh, qué baratito, eh. Magiar son muy buenos de caballos, eh. ¿Y qué baratito? ¿Y qué baratito? ¿Por qué? ¡Vamos a la vida! ¿Y qué? ¡Solgáltad! ¡Lávodad! ¡No había mejorado nada de eso! Entréganme el taller. No tenga como hacer nada. De momento. Vénganse para acá ustedes. Los artilleros manuales que me están dando están acá, ¿verdad? ¿Vale? Y los paladines. Acá los necesito. También necesito monjes. Tú solo ven. Agarra eso. Y lo entregas aquí. Vénganse, vénganse, vénganse. Hay que destruir todo esto de acá. Tenemos ya el... Pues sí, el lago... El lago de nuestro lado. Y... Los otomanos, pues no nos tuvimos que molestar de momento. ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡No! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡No! ¡No! Vale Así Se está tardando más de lo normal Pero Esos Eh, me atacan por ahí ¿Por agua? Cañoncitos Y Pitcazar Monjes Vengan por reliquias El magiar que tiene Diez más cuatro Újule Usar magiar Pero solo cuesta Comida Diez más cuatro Y tiene tres Y tiene un chorro de balas De protección Y el usar normal ¿No se habrán equivocado en la traducción? Ah bueno Puede ser así Estás orgánico Porrón Yo necesito Tiene un chorro de balas Chole ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Eres son mías! ¡Yo las! ¡Hijo de perra! ¡Se las llevó! ¡Va! No tengo una ¿No? Los monjes Ni llegaron A ver El usar tiene Siete más cuatro No, pues sí Qué diferencia Y hasta es más barato Este Que el usar normal Cuesta sesenta y ocho Y el magiar Cuesta ochenta Pensé que costaba más barato Pero no Pero bueno Es mejor Definitivamente Ya llegaron Los lanzapiedras Muchachos Hijos de su mamá Nomás vengo con lanzapiedras Y luego Me contraatacan Con lanzapiedras No hay pecs Esos lanzapiedras Ya me abrían la puerta Cúrame 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 ¿Qué haces caballito? Se van a matar Compañero Caballos que se van a morir Entiendan Así se pueden atacar Aldeano Repara esa cosa No hay peces Me está Me está siendo muy Entretienida ¿Eh? Así entren Su madre como se cayó Todos mis caballeros Píquenle al castillo Castillote Tiene la chance al ariete No son objetes Si ya El juzgador Vladislav Segundo está muerto Larga vida Vlad Drácula Claro, 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 claro Lo del risk no fue tanto así como risk Pero si era necesario Eso del De los barcos Teníamos que verlo hecho antes Teníamos que verlo hecho antes Para que podamos dominar esta zona Esta zona es muy importante Tienes Cuartel Tienes todo Muelles Arquerías Taller de máquinas Serios Sobre todo castillo Cosa que no tienes en otros lados No tienes un castillo En otros lados Así que Esto parece que también en una zona Sí, controlable Y a los otros Parece que también Podrías eliminarlos Wow Que zona se aventaron Ahí los monjes Aquí Está muy épica Y este ariete Que le hicieron Pobrecito Que le hicieron Al pobre ariete Pero bueno Parece que Estos también eran muy fáciles De vencer Todos tenían un castillo Y un monasterio De hecho Estaban ya eliminando Mis compañeritos Pero Me empezaron a plantar Torres Los pinches morados Ahí Es la primera vez Que veo que la guía hace eso En fin Esto al final fue mío Vaya No me di cuenta Pero bueno Espero que les haya gustado El capítulo Nos vemos En el siguiente capítulo Este estuvo Interesantón Interesantón Se robaron mis reliquias Los hijos de fruta ¿Dónde las guardaron? Al menos Quiero saber Donde las guardaron Estos huellos Aquí están Tenían cuatro Cuatro reliquias Hijos de eso Pero había un chingo De reliquias Porque ellos también tenían No sé cuántas Pero tenían Ellos también tenían O sea Había muchos Pero bueno Vámonos El anciano sonrió un poco La tenacidad de mente Puede compensar Otras desventajas Mientras Drácula Asesinaba Innumerables Tropas Enemigas El vasto Círculo De hombres Empalados Afuera De Targoviste Creció Para el temor Y la aversión De los viajeros Durante semanas Drácula 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 Odiaba La deshonestidad Y el crimen Y buscaba Eliminarlo Necesitamos Un presidente Así Sabía que Valaquia Tenía que ser Lo suficientemente fuerte Para enfrentar A sus enemigos Así que Sus reformas Comenzaron Sí, sí Música Música Gracias por ver el video.